perfecto vale pues me presento sí a esto me llamo guillén sí soy un profesor de slam planer de esclamor vale también soy un evangelista de bob un instructor de easy agile vale y llevo más de 10 años en el negocio de la agilidad y y bueno soy eso soy profesor de slam planer de esclamor y de easy agile y soy consultor de agilidad para distintas distintas organizaciones en todo el mundo donde les doy formación los acompaño y les hago coaching para que mejoren su manera de trabajar vale esta charla es una charla que se titula por qué los developers recelan de ajay y voy a mostrar algunas datos sí para que veáis la evolución sobre todo que ha tenido a la agilidad donde se aleja cada vez más de los developers vale me gustaría comentar el tema de dónde surge esta percepción de dónde me surge esta percepción vale el tema es el siguiente vamos a buscar una serie de datos y datos empíricos datos que recolectado de búsquedas de google para que conozcáis más o menos cómo voy a situar este recelo cómo voy a aterrizarlo y en qué me voy a basar para justificar lo que estoy diciendo vale una breve historia aquí os estoy mostrando la historia de la agilidad desde el 86 hasta nuestros días sí como veis el el desarrollo de software si es antiguo sí y empieza a andar en el concepto del new new product development del año 86 en el año 86 hace 34 años ya empezábamos a tener la idea la percepción de lo que sería la agilidad vale aquí tenemos lo siguiente tendríamos a pues lo que veis aquí el new new product development game la integración continua es clave en desarrollo la percepción de screen programing y el agil manifesto si la erupción de tdd en 2003 la gestión del in-solve development en 2007 kanban en desarrollo y la erupción de seis y 2009 el concepto de devops de devops del concepto ya hace 11 años que se aterrizó en bélgica y la erupción del es en 2003 vale esto es un poco la la gestión de la agilidad la agilidad la breve historia de la agilidad desde el 86 hasta nuestros días para que lo tengáis en cuenta vale a partir de aquí cómo hemos evolucionado en la agilidad aquí como veis os he puesto un gráfico y este gráfico tiene más o menos como decirlo centro o sea está geográficamente situado en eeuu si os fijáis la gran mayoría de personas que estaban empezando a implementar la agilidad la estaban empezando a implementar en el año 2002 2003 la agilidad en todo el mundo ha ido aterrizando en otras partes del mundo en 2005 2017 vale o sea en el 86 del 86 a mediados de los 90 aquí ya empezaban a ver los los innovadores si esta curva que veis es la típica curva de aterrizaje de un producto en un mercado por ejemplo si el cambio de un hábito y esta curva está aquí para que os deis cuenta de que ahora mismo yo no me atrevería a decir que ya hay lagas en la agilidad pero la la gran mayoría la ley de majority sí que la estamos gozando casi en todo el mundo la agilidad la agilidad es una cosa que lleva mucho tiempo allí que mucha gente la conoce si la gran mayoría y hasta la ley de majority ya están empezando a salir de allí del mundo de la agilidad vale y tendríamos para que os hagáis una idea cómo ha ido evolucionando esto empezamos de innovadores y lo llevamos hacia si la gran mayoría vale dicho esto aquí tenemos cómo evolucionan la búsqueda de agilidad durante a perdón durante desde 2004 hasta nuestros días como veis el concepto en google google search trends cada vez evoluciona hacia arriba cada vez crece más vale y a partir de ahí vamos iniciando y vamos subiendo poco a poco eso sería hay algún pico estacional en algún punto o sea algún evento algún bot que busca el concepto para crecer pero que os hagáis una idea de que esta tendencia es ligeramente si creciente y como veis desde 2004 hasta 2008 ha duplicado si las búsquedas se sigue en google vale esta sería una una de las de las maneras de de verlo aquí tendríamos distintos conceptos vale concepto de allá el manifiesto cuánta gente ha buscado ya el manifiesto en los últimos 16 años cuánta gente ha buscado es que master como veis es que master tiene un pelotazo digamos en 2014 y sigue creciendo vale el concepto de ya el coach sigue allí también ya el management que como veis en un pico así raro la única explicación que le doy a este pico es que debe ser un bot o alguna cosa así porque es un pico como veis temporal en el tiempo o algún glitch de los datos y ya el is dead casi no lo busca nadie o sea la agilidad a día de hoy está más viva que nunca una cosa que también tenéis que que ver y tener en cuenta vale lo siguiente y cómo ha evolucionado esto de agilidad cómo ha evolucionado esto con los tiempos vale pues un poco si cuando ya llegamos a la ley de majority 2007 2008 ya la gente de management hace una erupción muy clara en esa oleada de subirse al carro de agile si de subirse al carro de la agilidad de negocio y esto lo hacen en eso en 2007 más o menos 2008 depende de las regiones del mundo a un pelín más tarde 2010 y donde se aterrizaba y se gestionaba esto vale como veis estoy volviendo a la misma gráfica de la evolución para que la tengáis en cuenta y veáis cómo estamos yendo y cómo estamos gestionando esto vale siguiente cómo evoluciona jail como veis en 2004 slim programming era omnipresente vale slim programming estaba en la cresta de la ola estaba arriba 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 de lo que eran las metodologías ágiles sí y como veis con el tiempo va perdiendo a va perdiendo fuelle va perdiendo hincapié y esto a qué debe ser debido a esto a qué se lo podríamos achacar a qué se lo podríamos aportar a yo asumo aquí varias cosas que los equipos de desarrollo maduran y screen programming pasa a ser su día a día sí esto es una de las razones por la que le doy a este comportamiento a la baja de screen programming vale y como veis todas las otras siguen más o menos el mismo nivel sí kanban sigue el mismo nivel tdd sigue muy constante aparecen marcos de agilidad escalada pensando mucho en esta erupción del management que estábamos hablando vale y a partir de aquí también tenemos tenemos a tenemos dos grandes casos de agilidad escalada tenemos les y tenemos seis que entran allí y como veis la extinción de screen programming es algo desde el punto de vista de un desarrollador podría ser una cosa preocupante podría ser algo a tener muy muy en cuenta y algo que podríamos a podríamos intentar pues investigar y ver cómo como como de dónde sale esto vale pero yo asumo que slim programming ya ha pasado a ser el día a día de muchísimos equipos de muchísimas partes del mundo y por eso ya sea integrado en su día a día en su manera de trabajar habitualmente aquí tendríamos otra comparación la he recortado un poco en el tiempo me he ido a 2010 los últimos 10 años y he buscado lo mismo y aquí se ve mucho más la erupción del el escalado y cuando hablamos de escalado ya estamos hablando de management a nivel organizativo un management muchísimo más grande y una erupción de otros dominios en el mundo de la agilidad que no solo son el mundo de it vale en esta parte me gustaría hacer también hacer hincapié hacer hincapié en en cómo sobre todo tdd sí que es esta línea de color morado que estáis living development que es una manera de desarrollar software se mantiene muy estable en el tiempo con algún pico estacional algún pico allí pero se mantiene súper estable en el tiempo vale y a partir de aquí como veis se ve muy claramente en la extinción de extreme programming en muchas partes de el desarrollo de software vale vale pues punto de partida después de haber visto estas láficas previas vale primera cosa que me gusta hacer mucho hincapié en mis cursos cuando ayudo equipos es que allá él fue creado por desarrolladores de software para resolver problemas de desarrollo de software si entráis a la web 1.0 más famosa del mundo que es la web de la ya el manifesto punto org si veréis que en la primera línea os pone allá el manifesto for software development si y si la buscáis en cualquier otro idioma del mundo os va a poner lo mismo en español pone si un manifiesto ágil para el desarrollo de software vale que quiero decir con esto que es una cosa de desarrollo de software para desarrolladores de software pero aquí dejadme hacer hincapié que es un elemento que nace en 2001 si y en 2001 si desde 2001 ahora pasado mucho tiempo el mundo del desarrollo de software ha cambiado el mundo en general ha cambiado y eso implica también que la agilidad desde 2000 ahora ha cambiado tenemos unos mantras de hace 19 años que se tendrían que ir adaptando a las partes ya la evolución del mundo vale muy bien aquí tendríamos también que los desarrolladores buscaban implicar a managers si sobre todo para mejorar si desde ese siglo de IT intentar buscar esa expansión si esa expansión hacia otras áreas vale hacia otras áreas vale porque la guerra solo desde el departamento de IT desde el desarrollo de software pues se podía lidiar de algunas otras maneras vale el los managers tienen normalmente una visión mucho más holística mucho más global de la organización que la que tienen pues los desarrolladores de software y allí la agilidad de negocio es mucho más transformadora cuando estamos llegando a esos puntos vale muy bien veo que me saludan desde Colombia hola Fabián si podéis hablar en el chat tenemos un chat para preguntas vale para lo que veáis lo que queráis aportar y si no al final vais a tener vais a tener una oportunidad también de de interactuar si ya sea con micro ya sea por el chat vale seguimos pues eso punto aquí la agilidad en 2001 estaba pensada para que fuera una agilidad de desarrollos de software para desarrolladores de software después ¿qué más? con el tiempo esos desarrolladores sobre todo los desarrolladores que venían con el mindset de la agilidad de negocio han ido consiguiendo captar la atención de los managers ¿sí? a cualquier manager que le vayas y le digas que eres capaz de dar valor en menos tiempo o que eres capaz de dar valor de manera iterativa, incremental pues si consolidas ese discurso evidentemente te lo van a comprar la cuestión es consolidar ese discurso de la mejor manera posible ¿vale? y luego que empieza a pasar que el mundo del management y el mundo del desarrollo de software están muy alejados y esos dos mundos te tienen que colusionar en algún momento y esa colusión si acaba llevándose a la necesidad de encontrar esas soluciones de gestión esas soluciones de procesos y esas soluciones que los managers vean la agilidad de una manera más amigable ¿sí? empiezan a salir muchas iniciativas para y muchos roles y muchos agentes de cambio para llevar esa agilidad hacia ese punto ¿vale? y a partir de ahí esto lo tenemos que ir manejando lo tenemos que ir llevando a que se aterrice de la mejor manera posible ¿vale? muy bien y los managers hacen que ese escalado empiece a ser necesario porque los managers al tener esa visión holística están pensando en la organización en su totalidad ¿vale? no solo están pensando en la organización en una parte ¿vale? y este es donde estábamos los desarrolladores ágiles los desarrolladores ágiles han conseguido captar la atención del management pero ¿sí? si aquí en la sala hay algún agile coach hay algún agente de cambio hay algún scrum master hay algún líder de organización hay alguna persona de capital humano que lleve tiempo en la industria ya sea la del software o cualquier otro dominio verá que los últimos 20 años la gran mayoría de problemas siguen siendo existentes ¿vale? y ese problema existente ahora aquí hago algunas reflexiones personales es posible que las compartís están un poco para generar ese debate ¿sí? que yo creo que tampoco se ha evolucionado tanto esa desconexión de áreas sigue estando presente sigue estando entre negocio desarrollo y el propio usuario hay un mundo ¿sí? hay muchos hilos que persisten y esos hilos cuesta mucho de romper y el primer enemigo o el primer mantenedor de esos hilos es la propia organización por tal y como se organiza ¿vale? yo estoy bastante harto de llegar a organizaciones donde hay muchas áreas que parecen empresas completamente distintas y hasta he estado en organizaciones donde hay áreas que se odian que son cosas que nunca entenderé si forman parte de la misma organización ¿vale? y ese sí lo sigue estando si os fijáis el Agile Manifesto o cualquier otra metodología ágil fomenta ¿sí? los equipos multidisciplinares y que sean tengan este D-shape en habilidades todo este tipo de cosas la autogestión ¿sí? el llevar las ideas de idea a valor pero la realidad cuando aterrizamos la realidad en una organización muchas veces eso no pasa el silo sigue el silo sigue existiendo ¿sí? y ese silo sigue estando allí ¿vale? y esto es a veces muy complejo y a veces muy complicado de llevar a cabo y romper esos hilos es la magia que os llevará que vuestros desarrolladores no recelen de esa agilidad que podría ser agilidad muy de libro o agilidad muy impuesta ¿vale? es una de las primeras reflexiones que me gustaría aterrizar otro tema se pone mucho foco en procesos métodos y técnicas cuando la agilidad es una manera de pensar ¿sí? mucho más que un proceso mucho más que un método mucho más que una técnica ¿vale? ¿qué pasa? que luego aparecen los métodos de escalado y ese método de escalado es un método de escalado de agilidad para management muchas veces a un desarrollador de a pie de trinchera le queda muy lejos ¿vale? le queda súper lejos y por eso el desarrollador de a pie se pone su caparazón de defensa y ahí se queda ¿sí? y luego tenemos también que la agilidad quiere que el management disculpa quiere la agilidad de hoy para mañana ¿sí? pensad que una transformación ágil que vuestro camino en la agilidad es un camino que empieza hoy o que ya ha empezado hace tiempo como es mi caso y que nunca termina nunca termina ¿vale? y eso me gustaría hacer mucho hincapié en que los modelos de la agilidad nunca nunca terminan ¿vale? y a partir de aquí tenemos que caminarlos no tiene más secreto y no hay dos caminos de la agilidad iguales cada organización andará su camino de una manera cada individuo que entre en el mundo de la agilidad andará su camino a su manera y esto es una cosa que también tenéis que tener en cuenta sobre todo cuando os venga alguien a venderos un proceso precocinado a venderos un método precocinado y a venderos una técnica precocinada porque esto es debido a que la agilidad trabaja en el dominio complejo y el dominio complejo pues las buenas prácticas pueden no encajar porque tenemos mucho más mucha más parte desconocida que conocida y esta parte es una cosa que tenemos que empezar a ir navegando que tenemos que empezar a ir reflexionando y que tenemos que empezar a tener en cuenta ¿vale? esto sería una reflexión también personal que yo creo que hace falta hacer hincapié ¿vale? otra reflexión Agile en 2020 más que nunca es una industria ¿sí? hay una industria de y formo parte de ella no me avergüenzo ni nada de la certificación por ejemplo yo hago cursos oficiales de un ente certificador que es Scrum.org ¿sí? doy cursos de otro ente certificador que es IC Agile ¿sí? doy cursos de bueno yo no pero mi organización de Management 3.0 doy cursos de Lean Change Management ¿sí? doy cursos de Shift Up ¿sí? lo más nuevo de Jürgen Appel y esto es una industria es la industria del cambio es la industria de llevar agilidad a las organizaciones ¿sí? y esto ha crecido un montón hay big players que están ahí fuera ¿sí? que seguro que muchos de vosotros los conocéis McKinsey Accenture Deloitte Everest que fomentan esta industria ¿sí? y luego hay empresas más pequeñas de nincho como podría ser Agile 611 que es la que yo represento aquí o podrían ser muchísimas más que están en el mundo que están llevando a esa industria a que ande como eso como una industria la industria del cambio la industria del mindset Agile ¿sí? y esa industria cada vez va aterrizando de mejor manera ¿vale? y hay industria industria habrá players en la industria que lo hacen muy bien y habrá players que no lo hacen tan bien la propia industria se irá recolocando ¿sí? eso como pasa en muchos sitios como yo que sé podría pasar en la electrónica de consumo o cualquier otra industria veis que se aterriza y se aterriza de manera nativa el propio mercado se autorregula y a partir de ahí se ve lo que es bueno y lo que no pero en este punto estamos en esta implosión de la agilidad como industria diría yo desde por lo menos en Europa hace casi 10 años que vivimos esa implosión a lo mejor en otras partes del mundo llega un pelín más tarde pero esa inclusión es lo que está convirtiendo a este mindset a que forme parte del desarrollo de producto y que ese desarrollo de producto se haya industrializado con roles con maneras de pensar con maneras de funcionar ¿vale? aquí es una de las otras reflexiones personales que también me gustaría aportar ¿sí? si no las compartís por favor me gustaría abrir debate en el chat ¿eh? no hay problema ¿eh? si queréis comentar alguna cosa de las reflexiones o añadir vuestras propias reflexiones el chat es una muy buena oportunidad ¿vale? otras reflexiones ¿sí? si sois consultores a mí me gusta mucho más decir que soy un consultor ágil que un agile coach muchas veces porque rol se desentiende ¿vale? y a mí lo que me siempre me sorprende es llegar a una organización y ver que tienen montado eso que veis ahí clibus capítulos y guilds muy bien y saben de dónde viene y saben que hay detrás y saben que la organización que lo promocionaba que es Spotify en este caso solo dijo trabajamos así y no dijo nada más hizo un vídeo muy bueno de su cultura ¿sí? asumo yo que para captar talento y la gente lo tomó como wow tenemos que ir hacia allí tenemos que ir hacia allí tenemos que ir hacia allí cuidadito ¿sí? la agilidad es contextual y la agilidad es parte de el camino que toca andar ¿vale? y esto copiar recetas dentro del mundo de la agilidad es complicado ¿sí? es algo difícil de llevar ¿vale? y yo siempre que llego a una organización donde ya me hablan de capítulos ya me hablan de cribus ya voy con la armadura ¿sí? porque me va a costar mucho aterrizar aterrizar el cambio ¿vale? aquí me dejan un comentario a Scrum le falta mencionar la importancia de trabajar en aplicar un buen xp es que para mí Scrum y xp en 2020 ya se han hecho un merge ¿sí? yo creo que la gente lo que hemos comentado con los resultados que hemos visto de la bajada la extinción de xp ¿sí? a yo para mí esa extinción de xp es que ya la industria del software ha tomado las todas las prácticas de xp como naturales ¿vale? y creo que incluso mencionaba que más que copiar su modelo copia su cultura bueno eso es lo que buscan muchas organizaciones hay muchas organizaciones que ven que estos big players tienen una cultura o por lo menos venden esa cultura a nivel marketing y a nivel talento y hay empresas que se quieren parecer en lugar de ser genuinas y ser originales intentar ser ellas mismas ¿sí? de Spotify hay uno y lo que le funciona a Spotify le funciona a Spotify y se terminó lo que le funciona a Facebook por su naturaleza de organización le funcionará a Facebook lo que le funciona a Google por su naturaleza de cultura de organización le funcionará a Google lo que le funciona a Netflix le funcionará a Netflix aquí la gente que vaya copiando modelos de un sitio a otro ¿sí? es complicado y esa agilidad tiene que ser muy contextual y es lo primero que se tiene que aterrizar agilidad contextual ¿vale? ¿vale? aquí hay un comentario de qué chistoso porque lo de los capítulos y tribus es justo lo que vi cuando llegué a mi empresa actual ¿sí? ahí está esto está ahí fuera esto ha calado muy fuerte y hay muchísimas industrias hay muchísimas empresas que aunque no hagan software se quieren organizar así y a mí eso francamente me sorprende cuando esto no tiene idea de ser un marco de trabajo y digo yo era un vídeo promocional propio de Spotify con la intención de captar talento y mostrar qué cultura tenían para que la gente se uniera a la organización y pudieran crecer ¿sí? tener eso en cuenta ¿vale? muy bien llegados aquí ¿y qué podemos hacer? si somos developers o somos slam masters o somos ¿sí? líderes ¿qué podemos hacer cuando llegamos aquí a este punto? vale aquí tenemos el problema complejo primera cosa que me gustaría es que situarais situarais el problema en el cuadrante que le toca ¿sí? y aquí tenéis complejo donde hay prácticas emergentes el complicado donde hay buenas prácticas el simple donde podéis tener mejores prácticas por la naturaleza del problema y el caótico aquí tenéis que innovar hasta con las prácticas que estáis llevando porque ese problema es es eso es caótico ¿vale? y adentro tengo el desordenado ¿vale? aquí en el complicado ¿sí? si nuestro problema cae en el dominio complicado pues las soluciones técnicas o de ingeniería funcionan ¿sí? ¿por qué? porque las buenas prácticas en ese cuadrante funcionan en cambio en el complejo tenemos que resolver problemas y modelar la realidad puede haber buenas prácticas que en el cuadrante complejo no nos funcionen porque el problema es tan desconocido que no sabemos cómo atacarlo y esto podría ser la propia naturaleza del problema y esta naturaleza del problema tenemos que conocerla ¿sí? es muy básico aterrizar este problema en estos dos mundos principios de la agilidad en que está basado por ejemplo Scrum en el cuadrante complejo ¿vale? prácticas técnicas que son prácticas que podemos dejadme y tomar texto con pinzas copiarlas de organización a organización ¿vale? pues estarían en el cuadrante complicado ¿vale? y esta diferenciación me gustaría que la tuvierais en mente me gustaría que la tuvierais presente ¿vale? y sobre todo que en el cuadrante está el problema que estáis intentando atacar porque esto es muy, muy, muy pero que muy importante ¿vale? muy bien si hay alguna pregunta adelante pues soy pendiente del chat ¿vale? y aquí llega un punto importante la agilidad es lo que vives ¿sí? no lo que haces ¿cómo lo vives? y aquí os he puesto una cosa importantísima y más esta semana que está de pico que es la nueva guía Scrum ¿sí? que es estos cinco puntos ¿sí? que son los cinco valores de Scrum compromiso, foco, franqueza, respeto y coraje ¿sí? y esto se tiene que vivir para llevar estas implementaciones de agilidad al aterrizarlas bien en las organizaciones más más si somos a developers estos valores nos los la master nos los nos los tiene que inculcar ¿sí? nos los tiene que aterrizar ¿vale? y nosotros como developers tenemos que absorberlos y a partir de ahí vivirlos y aterrizarlos ¿vale? y tener muy en cuenta esto que esto es vivirlo esto no es hacerlo esto es vivirlo esto es tenerlo muy en cuenta ¿vale? y estos cinco valores son la esencia de Scrum la esencia de la agilidad ¿vale? que lo tengáis en cuenta a esta vivencia de los valores el manifiesto ágil ¿sí? acordaros vamos a refrescar y vamos a los fundamentos ¿sí? le puedo estar diciendo que la agilidad es de 2001 pero es que los fundamentos son muy muy vigentes aún ¿sí? recordaros de esta línea aunque valoramos los elementos de la derecha valoramos más los de la izquierda esto lo pone la web 1.0 más famosa del mundo la web del Agile Manifesto ¿vale? y si estamos allí en el Agile Manifesto vemos lo siguiente vemos esto individuos e interacciones sobre procesos y herramientas ¿sí? individuos e interacciones sobre procesos y herramientas yo no sé ustedes pero yo estoy harto de oír la frase ponme un Jira en mi organización para ser más ágil ¿sí? ¿sí? tenemos que hacer un proceso para que seamos más ágiles ¿sí? esto es un constante en las organizaciones pensad que a veces los procesos solo calan si volvemos a los cuadrantes al cuadrante complicado o al cuadrante simple ¿sí? en el cuadrante complejo el proceso es a lo mejor no es la mejor manera de atacar el problema o el proceso tiene que ser tan cambiante que tenemos que irnos readaptando constantemente ¿sí? tener en cuenta esta reflexión y si hacemos eso las interacciones en los individuos toman una dimensión más importante ¿sí? evidentemente que para desarrollar software las herramientas son importantes pero pero esas herramientas tenemos que aterrizarlas y esas herramientas no tienen que ser nuestro límite nuestro límite tiene que ser la interacción con las personas nuestro límite tiene que ser los propios individuos no los procesos o las herramientas son importantes pero tenemos que dar ese balance ¿vale? sobre todo de las herramientas y los procesos vale veo un chat pero cuando creces de pronto es difícil no alinear el proceso en ese sentido el calendario sería el balance bueno yo he visto organizaciones muy grandes siendo muy ágiles ¿sí? organizaciones muy grandes adaptándose muy deprisa y seguramente en 2020 eso lo habéis visto más ¿sí? tal como está el mundo ¿vale? ¿cuál? ¿cuál te podría decir? mira yo he visto un cambio muy sustancial en aquí en Barcelona de las grandes por ejemplo los bancos los bancos están pegando unos cambios ahora se están fusionando están cerrando oficinas están cambiando programarios hay bancos pequeños emergentes que están encontrando su su espacio ¿sí? y esos bancos pequeños están creciendo pero lo que tienen bueno los bancos pequeños es que están generando cultura no están generando cultura y hábitos que pueden tener organizaciones grandes ¿sí? por ejemplo el sector bancario está en una revolución brutal el sector automovilístico otra revolución brutal el sector del videojuego el sector del videojuego por cada juego se reinventa ¿sí? porque implica muchas veces plataformas nuevas historias nuevas personajes nuevos y evoluciones de esos videojuegos ¿sí? no sé hay muchísimos ejemplos de organizaciones grandes ágiles que se alinean sus procesos tanto creativos como constructivos ¿sí? volviendo volviendo al manifiesto ágil ¿sí? a este valor el de individuos interacciones sobre procesos y herramientas se sustenta ¿sí? sustenta 5 de los 12 principios o sea que casi la mitad de los principios tienen grande hincapié en las interacciones en los individuos por encima de los procesos y las herramientas ¿vale? y esa manera de pensar ese cambio es bastante a tener en cuenta bastante a gestionar colaboración con el cliente sobre negociación contractual ¿sí? esto es muy fácil de ponerla aquí en el papel pero es muy complicado y es más complicada en cuanto más grande es la organización y más negociación contractual tenéis que hacer ¿sí? yo me encuentro muchas organizaciones que me piden oye tenemos que reinventar nuestra manera de contratar proveedores porque a veces hay proveedores a los cuales nos atamos y nos gustaría romper la relación nos gustaría revisitarla y por contrato no podemos hacerlo ¿sí? ya pueden ser organizaciones públicas organizaciones más grandes privadas ¿vale? aquí el tema es que girar esa negociación contractual para que fomente la colaboración del cliente esto es muy fácil de decir por internet encontraréis conceptos como ya el contracts que hay muy buenos ejemplos en la literatura pero eso aterrizarlo en la práctica es complicado es difícil aterrizar unas negociaciones contractuales ágiles para colaborar con el cliente yo lo he visto poquísimas veces ¿vale? aquí hay un camino muy tradicional que acaba afectando a los proyectos de desarrollo de software ese camino se tiene que andar aún hay muchas organizaciones que tienen que andar ese camino aún ¿vale? aquí como developer ¿qué podríamos hacer? bueno pues ponernos un poco de cara sobre todo en la colaboración con el cliente que es lo que nos tocaría llevar hacia adelante ¿vale? sería esta colaboración con el cliente y aquí hemos puesto dos principios yo siempre hago un ejercicio de priorízame los 12 principios ágiles y el primero que sale siempre en ese ejercicio es este de aquí nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor este para mí también es el principio número uno de la de la agilidad ¿sí? o sea la agilidad si se tiene que resumir en un principio es este satisfacer al cliente mediante la entrega continua y temprana aquí podéis hacer caer la palabra software ¿sí? y poner valor y ya ¿sí? pasa que esta está totalmente sacada del manifiesto de 2001 ¿vale? y otra muy importante es aceptamos que los requisitos cambien ¿sí? incluso en etapas tardías del desarrollo ¿sí? hay alguna traducción que he visto por ahí sobre todo si vamos a ver la traducción catalana que aquí dice que tomes esos cambios de buena manera aunque sean en etapas tardías eso a veces cuesta pero el proceso ágil aprovecha ese cambio ¿sí? para generar ventaja competitiva ¿sí? si puedo adoptar este cambio antes que mis competidores puedo ¿sí? ganar y entregar muchísimo más valor eso también es gran parte del clip de la cuestión ¿sí? hacer este análisis me gustaría invitaros a hacer este análisis individual para que lo tengáis en cuenta ¿vale? y la mejora continua ¿sí? ¿cómo sabemos que hemos mejorado? ¿vale? ¿cómo podemos llevar esto a otro nivel? recordad que hay mucho marco de trabajo que en la mejora continua se basa en el Kaizen ¿sí? esos pequeños pasos para ir mejorando continuamente ¿vale? ¿cómo sabemos que hemos mejorado? pues siempre hay más vida más allá de la retrospectiva ¿sí? aquí tenemos la mejora continua un ejemplo de mejora continua el plan do check act ¿sí? que es una de las maneras donde yo puedo evolucionar donde yo puedo gestionar esa mejora continua ¿sí? planificar hacerlo comprobar y luego actuar en consecuencia no tiene más pero en esto tengo que cerrar este loop y tengo que ser constante ¿vale? y es una cosa que tenéis que tener muy en cuenta también ¿cómo llevo a tener esto y a gestionar esto de la mejor manera posible? ¿vale? aquí os he puesto un ejemplo tres ejemplos Smart Actions por Workflow el Atlas Thinking o las Catas ¿vale? y voy a mencionar un colega de aquí de Barcelona donde tiene una frase que es la retrospectiva está bien para resolver problemas de procesos o sistémicos pero no para problemas de equipo ¿sí? con las personas no hay que mirar el pasado sino que hay que mirar al futuro y a mí me gustaría añadir también mirar al presente porque este problema lo tenemos ahora ¿vale? este problema lo tenemos ahora ¿habrá que establecer métricas iniciales para contrastarlas contra las futuras y ver la mejora? sí sí no se puede mejorar si no se mide esa mejora o sea tenemos que saber dónde estamos y tenemos que medir hacia dónde vamos ¿sí? estoy completamente de acuerdo con la pregunta sí habrá que establecerlas sí totalmente habrá que establecerlas vale dicho esto y las prácticas técnicas dónde aterrizan los developers aquí ¿vale? dejadme insistir ya me he spoileado mi propia transferencia al futuro ¿sí? pero ya él fue creado para desarrolladores de software para resolver problemas de software ¿sí? y a partir de ahí encaja lo que viene debajo allá él sustenta que un buen software sin software de calidad no es mantenible ni puede satisfacer a un cliente ¿sí? el pedazo del pedazo el patch del patch del patch del patch del patch encima de un software para leer así eso no va a llegar a ningún sitio y esto por desgracia a veces es muchas veces el día a día de nuestra industria ¿sí? de la industria del software ¿vale? y eso a veces es muy problemático ¿vale? pero me gustaría hacer hincapié en esto y esto dibujo también me gustaría que lo aterrizárais ¿vale? no hay calidad externa sin calidad interna ¿vale? y este dibujo lo fomenta frontend magnífico arcoiris bonito mariposas por aquí mariposas por allá algún amicornio ¿sí? bonitísimo ahora aterrizamos al baquén y mirad que hay allí ¿sí? o sea lo que queda debajo del agua no lo ve nadie ¿sí? si ese baquén no funciona ¿sí? ese baquén no funciona explota y emerge encima del agua y eso a las organizaciones no les gusta nada ¿sí? que ese baquén emerja ¿sí? que ese baquén salga encima ¿vale? y ojo que es un balance entre los dos mundos entre el mundo de el core digamos le core y el mundo externo ¿vale? porque al final los usuarios van a interactuar a nosotros por nuestro frontend ¿sí? ya veo que esta foto gusta mucho ¿sí? en el chat esta foto es lo que es esta foto es la realidad ¿vale? las cosas que se aguantan con pinzas en el momento que tengamos que escalarlas por ejemplo vamos a tener problemas y esto al fin y al cabo acaba siendo cultura de organización ¿sí? si nos cuesta más tiempo sacar una funcionalidad pues nos cuesta más tiempo sacar una funcionalidad con la calidad que tendría que ser ¿por qué? porque si no estaremos fomentando lo que hay debajo del agua estaremos fomentando pedacito de pedacito encima de parche del parche del parche y vamos a tener que hacer magia en frontend ¿vale? y para mucha gente por ejemplo volvemos al ejemplo de Spotify cuando un cliente le da al play ¿sí? está yendo al backend de Spotify y ese play es inmediato le doy al play y casi tengo la canción corriendo ¿sí? y mi frontend es bonito han pensado en toda esta cadena ¿sí? en toda esta cadena o sea hay arcoiris en frontend y en backend y eso el usuario lo nota ¿sí? eso el usuario lo acaba notando lo acaba gestionando ¿vale? o sea muy claro que un desarrollador tiene que aportar calidad externa y tanto calidad interna ¿vale? que quede muy claro este concepto ¿eh? con la imagen creo que aterriza muy bien ¿vale? otra cosa ¿sí? no hay dos implementaciones de Agile iguales aquí yo a mí personalmente me gustan mucho las motos y lo llevo al mundo de no hay dos motos Harley-Davidson iguales ¿sí? siempre están customizadas para los propietarios y si llevamos esto al mundo de las organizaciones cada implementación de Agilidad tiene que estar customizada para su destinatario de esa implementación de Agilidad ¿sí? no vas a tener la misma yo esto es lo que lo digo siempre a mis clientes siempre me piden referencias has hecho Agilidad en este dominio has hecho Agilidad en esta industria y yo siempre les digo lo mismo quien te intenta vender cosas prescritas no te está vendiendo Agilidad te está vendiendo otra cosa ¿sí? y eso a veces cuesta de calar en clientes yo he perdido clientes con este discurso ¿por qué? porque querían un coach que hubiera trabajado en su sector ¿sí? y cuando se tiene que trabajar a veces se tienen que trabajar a agilidades blandas a veces se tienen que trabajar a retos de colaboración que a lo mejor son transversales en muchos equipos ¿sí? o en muchas industrias y al fin y al cabo llevar software a buen puerto acaba siendo pues como de maduras están tus técnicas de desarrollo de software seas de que industria seas ¿vale? seas de que industria seas ¿vale? vale, ya veo que ha gustado también esto pero este mensaje es así ¿sí? este mensaje es así y a mí al inicio yo perdía clientes por ir con este con este discurso y al final pues bueno tienes que ser tienes que ser tú y es lo que digo yo los valores te los tienes que aplicar a ti mismo y esos valores van a emerger y van a volver ¿sí? y esto lo tienes que dejar muy claro y hay mucho big player por ahí fuera que intenta copiar estrategias que intenta copiar estrategias ágiles me refiero ¿eh? que intenta copiar implementaciones y cuidado con esto ¿sí? esa implementación tiene que aterrizar ¿vale? tiene que aterrizar ¿vale? vamos a dar más papel a los developers vamos a ver cómo lo llevan a ver no sé no llevo control del tiempo que tengo una hora a las 7 voy a acabar de darle no sé cuánto tiempo tengo ya la organización ya me lo diría ¿vale? ¿y cuál es mi papel como developer? ¿vale? estos los más jovencitos a lo mejor no sabéis quién es este hombre o para vosotros es el propietario de Los Angeles Clippers ¿sí? pero os recomendaría que como developer busquéis en YouTube developers developers y veréis esta referencia a lo que viene ¿sí? esta persona era el número 2 de Microsoft cuando Bill Gates era el presidente heredó el cargo de CEO de Microsoft ¿sí? y a desde hace ¿cuántos años debe estar Natela 8? a lo mejor desde que entró el CEO actual esa persona de origen indio ¿sí? Natela ha revolucionado Microsoft ¿haciendo qué? haciendo bajar estos valores que veis ¿sí? Microsoft ha cambiado porque el mindset que el CEO transmitía esta persona Steve Ballmer si lo queréis buscar era un un mindset muy de ventas tenemos que vender tenemos que vender tenemos que vender estábamos y fijaros la diferencia que ha tenido Microsoft en los últimos 8 años ¿sí? plantándole cara a Apple o plantándole cara a los otros partners que venían de otros mercados muy fuertes ¿vale? y lo ha hecho en eso en volver a los fundamentos de lo que Microsoft ha sido desde su pasado hasta el día de hoy y esto es una cosa a tener muy en cuenta ¿sí? aparte de esta referencia que puede ser más o menos cómica pero es una cosa que tenéis que tener en cuenta ¿vale? y como aquí voy a hacer hincapié al si habéis leído la guía strama actual la de 2020 la que salió el miércoles hace hincapié en estas tres cosas ¿el qué? mi product backlog el cómo mi sprint backlog el por qué mi meta de sprint o mi meta de producto ¿sí? esto lo tienes que tener aterrizado tú como developer ¿qué estoy haciendo? o ¿qué queremos hacer? ¿cómo lo vamos a hacer? y ¿por qué lo estamos haciendo? ¿sí? la guía 2020 ha cambiado la guía strama 2020 ha cambiado en esta línea porque esto no sólo aplica al software esto aplica a cualquier desarrollo de negocio ¿sí? y esto lo podéis llevar a donde queráis pero es que es tan fundamental como esto el qué el cómo y el por qué no tienen más ¿sí? no tienen más y a tener muy en cuenta esto ¿vale? a tener muy en cuenta esto ¿sí? y ya os digo desde el miércoles la guía strama actual la 2020 nos ayuda mucho a aterrizar esto a aterrizar esto de la mejor manera posible ¿vale? y es así de simple ¿sí? el qué el product backlog el cómo el sprint backlog y el por qué las metas tanto de producto como de sprint ¿vale? que tengáis muy en cuenta esto el predicar con el ejemplo ¿sí? si actúas acorde con los valores los otros también lo harán ¿sí? y lo que me gustaría es a nivel que os lleváis de esta charla a nivel personal haceros esta pregunta responden los valores ya sean de la organización ya sean de mi equipo lo que yo quiero seguir tirando adelante haceros esa pregunta ¿sí? llevaros esa reflexión de esta charla sobre todo si yo puedo predicar con ese ejemplo ¿vale? porque los developers son los que tienen que llevar hacia adelante esto veo que ya la organización ha puesto el vídeo o sea que debe quedar poco tiempo visión compartida ¿vale? tener en cuenta esa conciencia compartida en equipos multidisciplinares ¿sí? vuelvo a hacer hincapié en la guía Slam 2020 ayuda mucho ahora la guía actual a esta visión compartida en el Slam Team ¿vale? me queda poquito algunos trucos para mejorar la transparencia ¿sí? en el desarrollo herramientas como Jenkins de integración continua Sonar Cube para la deuda técnica hay millones de herramientas Azure DevOps ¿sí? una herramienta de Microsoft excelente y todo lo que tengáis para hacer vuestras ¿sí? vuestros pipelines de desarrollo la transparencia es basiquísima en desarrollo ¿vale? como equipo aprender enseñar compartir y liderar ¿sí? como equipo insisto esto lo puede hacer cualquier developer en cualquier equipo ¿sí? aprender enseñar compartir y liderar ¿sí? tener eso en cuenta innovar innovar dentro de unos límites ¿eh? o sea no remetar la rueda pensar que la cultura de innovación se crea ¿sí? y se fomenta y eso es muy importante también ¿vale? automatizar por favor en 2020 las máquinas nos pueden ayudar mucho a tirar adelante ¿vale? automatizar vuestros test vuestros pipelines vuestras tareas más rudimentarias vosotros tenéis esto un cerebro para pensar ¿vale? o sea que el ordenador haga lo que le toca hacer yo voy a crear el software y luego la construcción y todo lo otro me lo va a facilitar el ordenador ¿vale? y recordad no se puede ser un buen profesional no se puede ser ágil sin ser un buen profesional ni hacer buen software ¿sí? si queréis añadir servo a la persona también os lo dejo pero yo lo dejaría así ¿vale? y las prácticas técnicas ¿vale? hacer prácticas técnicas no solo es subirlo a cloud no solo es aplicar patrones no es usar TDD no es desplegar automáticamente sino que también hay prácticas como la colaboración el liderazgo la mejora continua y eso también se nota a veces eso es mucho mejor que tener el último IDE la última versión de Java ¿sí? la última manera de construir mi aplicación también hay esto que un cliente ¿sí? al fin y al cabo el cliente es el que financia ese desarrollo y es el que está buscando ese valor o sea que a partir de ahí tenemos que aterrizar esto de la mejor manera posible ¿vale? ya estoy terminando aquí os pongo las referencias ¿sí? os pongo las referencias de la charla y sí no sé si voy a tener tiempo de preguntas pero si hubiera alguna pregunta que os ha quedado en el aire podríamos podríamos hablarla podríamos aterrizarla ¿vale? podríamos gestionarla no sé si me queda tiempo si no hay preguntas pues os pongo aquí ya el último slide de daros las gracias por atender ¿sí? hemos empezado poquitos pero veo aquí un número bastante bonito de más de 40 personas y estoy altamente contento de que la organización del Slam Day México me haya dado ¿sí? me haya dado esa oportunidad de hablar aquí y muy bien ya yo ya lo dejaría aquí no sé si hay alguna pregunta veo algo en el chat ¿cuál ha sido un reto que hayas tenido que nos pudieras compartir? rápido que te haya dejado una enseñanza que nos cuentas ¿qué te podría decir aquí? yo te podría decir un reto bueno el COVID ahora mismo es un reto para todo el mundo yo te podría explicar uno personal a nivel de agilidad personal que es que es el de el cómo me reinventé para el COVID y cómo me reinventé mi organización para el COVID y eso lo hice lo hice en 15 días ¿sí? y fue dedicarle mucho tiempo y mucho hincapié a decir no tengo nada tengo que seguir viviendo ¿qué hago? y bueno surgió una serie de comunidades a las que me apunté muy rápidamente y a partir de ahí me reinventé es como lo hice y eso sería un reto personal en el que haya tenido y que te pueda compartir rápido que supongo que todo el mundo hizo lo mismo ¿vale? aquí hay una persona que me pide dónde puede seguir leyendo de mí y seguir colaborando os pongo mi correo electrónico en el chat ¿vale? guillem argo agil611.com y en agil611 agil611.com me podéis encontrar también ¿sí? esta es la web de la empresa que represento y donde podéis encontrar contenido podéis encontrar lo que hacemos y podéis seguir y en LinkedIn también es una muy buena opción de que me contactéis por LinkedIn ¿vale? me contactéis por LinkedIn no sé son ya en punto no sé si tenía una hora si tenía una hora y media yo creo que tenía un slot reservado de tres horas así que no sé si me toca irme o quedarme o o qué hacer hola ¿cómo estás? hola ¿qué tal? hablo con Luis Suárez ¿sí? ¿hago parte del equipo de logística? ¿cómo estás? sí ya